hola hola como estan chicos bienvenidos a un nuevo live aqui conmigo espero que se encuentren super super bien pues bueno chicos pasaba para saludarlos para contarles que voy a subir un nuevo videito ya mismo porque no me encuentro sola estoy con hola chicos que tal como estan como se encuentran espero que esten bien me doy no estoy bien bueno aqui estamos con este haciendo videitos recien le hice un videito chistoso si va a quedar super chévere pero todavía no lo subo lo estoy haciendo que te estoy haciendo una maldad pero ya ahorita lo va a subir ahí van a ver chicos el videazo si bueno igual ya le voy a etiquetar a stefi para que ustedes este puedan ver todos sus videitos que ella también tiene así que espero que la sigan a stefi quiroz yo estoy viendo a ver dice karen meléndez bendiciones hola bendiciones hola julio como estas igual stefi ya va a transmitir en su página ya mismo ya voy a transmitir ahí me dejas etiquetado y ya voy a estar transmitiendo para que ustedes vean si al terminar aquí en la transmisión stefi va también a transmitir en su página así que la van a seguir y van a ver su en vivo dice muy hermosa gracias alex daniel como estas a ver les vamos a modelar nuestro nuestro ropa de hoy el resto office a ver háblame como com como es que con propiedad con propiedad a ver ahí este primero vamos a darles es mi cuenta que tal se ve ¿Qué tal se ve este? Hablame con propiedad Jodosa Miren, aquí estoy yo Estoy con otro colorcito Así me ven Y bueno Vamos a leer qué más dicen A ver, no se olviden de seguirme En todas las redes sociales Como Así me encuentran en todas las redes Y a Stefi Como Stefi Quiroz1 Stefi Quiroz Bueno, en todas las redes sociales como Stefi Quiroz En algunas con doble F En algunas solo con una sola F Pero desen cuenta que sean videos actuales Ahora vamos a un bailecito A ver, dice Yo te sigo en tus páginas, Stefi, estás muy bonita Qué lindo Norberto Dice Hermosas esas mujeres exuberantes Karen y Stefi Hola preciosa, te mando un saludo desde Mérida Venezuela Que Dios bendiga tu belleza y tu dulzura Tu esencia Gracias Gracias, Rafael Un besito para ti Stefi, mándame saludos, amor Saluditos ¿Qué? Saluditos Manuel Calderón Besitos, saluditos para ti Hola Jaime Cuello Gracias Dice Hermosa bebé Hola, ¿cómo estás? Hola, soy de Brasil ¿Cómo estás? Besitos Desde Ecuador hasta Brasil Hola lindas desde Chicago Saludos, Ernesto Gracias por conectarte Un besito para ti también Espero que estés pasando una excelente tarde Igualmente para todos Y que tengan una bonita noche Recuerden que Stefi va a transmitir al terminar este like Para que ustedes Pues se conecten allá Y nos puedan saludar por ahí también En su página Stefi Quiroz Dice Hola, mi amor Te ves divina Karen Te amo Gracias, Cristian Bueno, mis amores En este momento Dice Venganse para Puerto Rico Ay, sí Si quiero irme a Puerto Rico Ya, ya Próximamente No, en Puerto Rico Ah, el pasaporte Pasaporte Ah, ya ¿Todavía no es acá? Yo no lo tengo Ay, él Sácalo Para irme Yo sí tengo Ya, pues vámonos Ya, pues Ya, ya nos vamos a Puerto Rico Dice Están bien buenas Dice Qué bella forma de empezar mi semana Ay, gracias Norberto Besitos para ti Dice Las dos están lindas Gracias, Carlos Gracias por conectarte Bueno, chicos Ahorita Stefi va a transmitir en su página Así que nos vemos por ahí Mua